Que aburrido, iré a visitar a la casa del pollo. Pollo. What what, Hernán? Me va a matar el pollo. ¿Qué haces aquí en el medio de la nada al lado de mi cabaña? Ah, hola Desk, estaba hablando con un compa. Ayuda, me tienen encerrado. Corre. Ahora. ¿Y tú quién se supone que eres? Tú me conoces bien, loco. ¿Qué haces aquí?